Soy na, soy na, soy na Como lloré Vamos a vener esta bonita guaracha y se la vamos a dedicar en especial Para mis ejados los chicos JN de Xochitl, Zaparayesa y Lunita llegaron con el verraco A Simpson Como lloré ¿Quién eres tú? La voz del barrio ¿Quién eres tú? La voz del barrio ¿Quién eres tú? Sabroso Para hacerme llorar Y tenerme tranquilo Si a mi lado no es Y tenerme tranquilo Si a mi lado no es tan Y a pesar de todo yo no pongo en especial Vamos, Aire, ¿cómo dices? Así que vamos a ver cómo nos vamos a ver el padrino Juan que no les vayamos Sociedad Alcohólica Así son, así son toditos Así son ellas son así Así son si la quieren mucho Así son ellas son te quieren Porque tocas bien, chico, para allá con procesador Es al Chagui Manchi y en un atalto Aris Siempre me raco de corazón, André Así son, así son Venga el sabor, venga el sabor Como lloraba, como lloraba Como lloraba, como lloraba Oye, ¿por qué? Por esa intrafa Para Micheladas Gume que ya está chameando Para Dani Gómez 11 de diciembre, Pueblo Quieto con mi amigo Mero Vestejando a la Virgen de Guadalupe Y la de Pre y la de Señora Pre La Presidenta Cecilia Todo confirmado, ya nos vemos, ¿eh? Flicción de la Virgen de Guadalupe Flicción de la Virgen de Guadalupe Saludos para la Virgen de Guadalupe Saludos para la Virgen de Guadalupe Saludos para la Virgen de Guadalupe Y el Beto Benes Martín, Juan y el Beto Benes Flor del Oribe Suena de Guadalupe Y el Beto Benes blah, 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 blah Bien Vamos a bailar como dicen Esta es la presencia de la auténtica En México Como lloraba Como lloraba Oye, ¿por qué? Llegó la doble C Sensación mangaso Sensación chambelén Negro party, DJ Panami, Serrano, Semi Moreno, Anel El Amore, Miguel La gente de la joya Xochitl Muy presente con la asociación Y el berraco ¡Alla! Así son, así son Así son, si la quieren mucho Así son, si le da cariño Para remelación latina, Fabián, Molaño Chofi, la voz y la pinche sabrosura San Miguel, Tomineco Organización mangaso Los gansos de la noche ya llegaron, eh Ahí nos vemos 31 de julio Ya me quitó el saludo, bueno Ahorita te lo mando, güey Un saludo de sesión a Vizcarada en los gansos de la noche Allá nos vemos Fleximania Difundiendo el movimiento sonidero Allá nos vemos Primeramente Dios